Hola, ¿qué tal amigos de Canal 8 TV Tlapa? El día de hoy nos encontramos en la colonia Cuba de esta ciudad de Tlapa de Comunfort Guerrero, donde se festeja el segundo viernes de cuaresma en honor al Señor de la Misericordia. Vamos a ver todo lo que acontece en esta bonita feria, en donde en unos momentos más estará arribando nuestro presidente municipal, el licenciado Gilberto Solano Arriaga, donde se llevará a cabo un jaripeo de super lujo para toda la gente de esta ciudad de Tlapa de Comunfort Guerrero. Ya nos encontramos en el interior de esta capilla de la colonia Cuba, donde podemos observar y apreciar esa milagrosa imagen del Señor de la Misericordia. Como bueno, ustedes pueden recordar que aquí en la región de la montaña la fe de las personas es demasiado grande, y se manifiesta a través de muchísimas veladoras, donde la gente le viene a pedir sus milagros, y agradecer también las peticiones realizadas durante todo el año. Gracias. 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 Bienvenido, bienvenido. Sí, gracias. Adiós. 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 Fiesta de Cuba. Este, hoy en este día tan importante. Gracias a todos. La segunda es que también tiene su obra social. La obra social es estar con el Santo Patrón, la corrida de toros, su castillo y una huita también para denunciarse la vida. Gracias por confiar en nosotros y seguiremos trabajando con Cuba. Muchas gracias a todos. Todos lados tengan ju tickets. Sonido del 80% Por eso va a ser un rumor del siglo. Interaba un busco. Land, un barata de toros, y después tenemos shipments de super, un concurso de la energía social. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 Al centro del anillo de juego viene todo el equipo, los músicos, los caporales, ganaderos. Bueno, esto está de locura, algo nunca antes visto. Sean bienvenidos a este espectáculo maravilloso de Jaripeo Ranchero, señoras y señores, en la raza, oiga, que chulada, señoras y señores. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. Muchas gracias. Primero, quiero saludar a mi pueblo, a la ciudad, a mi ciudad de Clapa de Comocor. Estos eventos casi no se dirían aquí, pero en Cuba, en Cuba levantamos esta plaza, y lo digo con mucha dignidad, porque en Clapa merecemos también buenos espectáculos. Y aunque no les guste a muchos, por eso quiero que también los que vinieron a ver este espectáculo también demostrémosle a la gente que vino a hacerlo que nos comportamos a la altura de las ciudades. Porque hace un ratito dijeron, que aplaudan a la raza, y vi como que estábamos tambaleando nuestras manos. Hay que deliberarnos y hay que comportarnos como lo que somos, gente trabajadora, gente que merece estos bellos espectáculos. Olvidemos las cosas del pasado, hoy hay que disfrutar nuestra tierra. Agradezco pues a Cuba por su confianza, y los que no me gané su confianza, también les agradezco, porque gracias a ellos soy un hombre de retos y también soy un hombre de pelea. Agradezco a Dios por haberme devuelto de nueva cuenta para engrandecer estas fiestas y seguir trabajando por Clapa. Músicos, pongan cuerpo y alma en el corazón de esta gente. Montadores, pongan cuerpo y alma en el corazón de esta gente que merecen también respeto. Muchas gracias, y Dios los acompaña a todos. Agradezco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.